Cómo quitar el olor a humedad de las toallas El uso continuo de las toallas para secarte después de cada ducha, lavado de manos o de cara y en otras muchas situaciones en casa, acaba derivando en un exceso de humedad, provocando un mal olor en el tejido. Para que las toallas sean duraderas, conviene cuidarla y tratarla de la mejor manera posible. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Por qué huelen mal las toallas? El olor a mojo en las toallas se debe a la gran capacidad que tienen de atrapar la humedad. Muchas toallas de baño son de algodón, siendo este un tejido que logra absorberla en cantidad. Cómo quitar el olor a humedad con bicarbonato El bicarbonato de sodio es uno de los recursos caseros para limpiar más utilizado por su gran eficacia. Aprende a usar el bicarbonato para lavar las toallas siguiendo estos pasos. 1. Añade en un recipiente lleno de agua templada una taza de bicarbonato. 2. Remueve la mezcla para que el bicarbonato comience a disolverse. 3. Sumerge la toalla en el agua con bicarbonato y déjala en remojo 20 minutos. 4. Tras este tiempo, debes enjuagar la toalla con agua limpia. 5. Seca la toalla al aire libre aprovechando la hora del sol. 6. En caso de que la toalla contenga manchas complicadas de quitar, aplica el bicarbonato directamente frotando la zona afectada antes de sumergirla en el agua con bicarbonato. 7. Por último, opcionalmente, puedes meter la toalla en la lavadora y hacer un ciclo normal para asegurarte y quitar por completo el aroma desagradable de la humedad. 7. Siempre y cuando la seque bien en la secadora o a pleno sol el tiempo que necesite. 8. ¿Cómo quitar el olor a la humedad con vinagre? 9. Lavar las toallas con vinagre para quitar el olor a la humedad es una gran alternativa. 10. Si quieres lavar las toallas con vinagre y bicarbonato en la lavadora, hazlo de esta forma. 1. Mete las toallas afectadas por el olor a humedad en la lavadora. 2. Inicia el ciclo de lavado y páralo después de unos minutos. 3. Añade una taza con la mezcla de agua caliente, bicarbonato y vinagre blanco en la lavadora. 4. Deja en remojo las toallas 15 minutos para eliminar el mal olor. 5. Inicia de nuevo el lavado para que el ciclo de la lavadora se complete. 5. ¿Cómo eliminar el olor a la humedad con amoníaco? Para terminar de contarte cómo quitar el mal olor de la humedad de las toallas, te recomendamos usar amoníaco. Tan solo necesita utilizar guante para prevenir posibles daños y seguir estos pasos si quieres aprender cómo eliminar el olor a la humedad de las toallas con amoníaco. 1. Mezcla jabón con amoníaco diluido y agrégalo en un recipiente con agua. 2. Si se trata de toalla muy grande, opta por hacer la mezcla en la bañera. 3. Deja durante varios minutos las toallas en remojo. 4. Finalmente, mételas en la lavadora y programa un ciclo normal para que queden limpias del todo, sin malos olores, desapelmazadas y esponjosas. 5. ¿Cómo eliminar el olor a la humedad de las toallas en el sol?